Estamos encargados de la coordinación del Departamento de Consejería Estudiantil de aquí del Colegio Técnico Arenillas. Ingresamos a laborar a partir de septiembre del segundo quimestre, sería del año anterior, y ya en este año contamos con un equipo completo de profesionales, como lo es ya dos psicólogos educativos, psicólogo clínico, en este caso quien les habla, y una trabajadora social recientemente incorporada, lo cual nos ayudará a hacer un trabajo complementario desde diferentes puntos de vista ya multidisciplinario, atender las necesidades que presenten nuestros jóvenes. ¿Cuáles, por ejemplo, cuáles son esas necesidades? Nosotros observamos, identificamos a través de la observación del comportamiento o también del rendimiento de los estudiantes, y a su vez trabajamos en equipo con los profesores, con los maestros. Tienen la obligación, en este caso, o también su función requiere de que ellos remitan o nos pasen los casos de los estudiantes que tienen baja nota, los que están fugándose, los que están faltando, o a su vez manifiestan ya de una manera más clara, se ponen a llorar, entonces manifiestan síntomas de no tener un equilibrio emocional. Entonces nosotros aquí conversamos con ellos, también cuando los casos son más serios, tenemos un espacio en el cual conversamos de una manera más privada. Para lo que es salvaguardar lo que es la confidencialidad de los problemas delicados de estos estudiantes. ¿Los estudiantes del diversificado básico son los que tienen con más frecuencia más problemas? Como estrategia hemos decidido que dos psicólogos educativos, como para identificar, se dividan tanto el básico como el diversificado. Y como está a cargo la coordinación, yo igualmente ellos me remiten los casos que tienen un poco más de, o necesitan ya la atención más profunda de lo que es el psicólogo clínico, y también a la par trabajamos con la trabajadora social. ¿También dirigido a los padres de familia, cuando es necesario también lo llaman a él para conversar, exponer el problema, darle solución al mismo? Una vez que ya hemos identificado los problemas o el problema, por lo general son emocionales, son familiares, es obligación nuestra mandar a ver al padre de familia. Cuando creemos necesario, según nuestro criterio profesional, que podemos trabajar con el estudiante, ya no le mandamos a ver al padre de familia. Pero cuando creemos casos que sí va a ser necesaria la ayuda de parte de los padres, sí recurrimos a llamarlos para que estén al tanto de lo que vamos a trabajar. Porque nosotros no simplemente nos entrevistamos una vez y ahí terminó el caso, sino que hacemos un seguimiento, incluso tenemos casos ya que están próximos a remitirse al Ministerio de Salud, en el caso de lo que son consumo de drogas. ¿Qué importante es el Departamento de Consejería Estudiantil? Que cuenta el plantel educativo, en este caso el Colegio Técnico Aradillas. Yo lo creo de mucha importancia que implementó este gobierno, porque antes solo era el Departamento de Orientación Vocacional, el DOVE, que antes lo llamábamos. Ahora este departamento hace un trabajo más complementario, como ya lo dije antes. Incluso hemos tenido casos que, para constatar situaciones de vulnerabilidad que han querido a ciertos estudiantes dejarlos de año, hemos ido a la casa, a la vivienda de estos estudiantes a constatar la vulnerabilidad en el estado en el que viven junto a la trabajadora social para hacer un levantamiento de información y constatar las necesidades y el estado un poco limitado económicamente, en el cual, le pongo un ejemplo, nos fuimos a Palmales y había un estudiante que tenía que pasar el río para poder venir. Entonces, y la pasaba en una tarabita todos los días y cuando creció el río se le llevó la casa. Entonces, eso se ha tomado en cuenta porque la estudiante no rindió exámenes del último, de segundo quimestre y eso le estaba resultando que iba a perder el año. Entonces, se le ayudó para que ella pueda rendir los exámenes y pueda afrontar, digamos, pasar el año y que los profesores, de alguna manera, también refuercen lo que ella perdió clase. El padre de familia es un pilar fundamental, forma la triada de la educación, profesores, estudiantes y padres de familia. Y si funciona esta triada, pues vamos a tener buenos resultados. ¿Alguna recomendación más a los padres de familia, a los mismos estudiantes? Estamos aquí permanentemente a las órdenes de ellos porque si no hubiera estudiantes, si no hubiera necesidades que se requieran aquí de parte de ellos, no estaríamos aquí. Entonces, estamos trabajando para ellos y a las órdenes de ellos, a los padres, a los estudiantes. Entonces, recalcar, tenemos dos psicólogos educativos, la licenciada Sandra Jiménez, el licenciado Cleber Añasco, la trabajadora social, Brigitte Bastidas y quien les habla, Leonardo Serrano, quienes aquí estamos prestos a atenderles con calidad, calidez y dando las facilidades que los padres requieran. Porque si ellos no pueden venir por A o B motivo, nosotros estamos prestos a visitarles a su hogar.